La rectoría del 9 de febrero, esta gestión obviamente que ya arrancó de bastante, ustedes sabrán y ya le habrán encontrado otros directivos que este es un proyecto que en realidad esta es la primera etapa, es decir, acá no se traslada toda la escuela, sino algunos talleres, el resto de la escuela sigue funcionando enfrente con todos los problemas y edilicios que tiene, pero bueno, la mudanza la arrancamos bien planificada de acuerdo a lo que se presentó a fin de año en la departamental y a la supervisión y eso es lo que se viene concretando, desde que los profesores, los maestros de taller se fueron incorporando de acuerdo a la fecha de presentación docente, se fue haciendo toda la actividad bien planificada. Primero hubo también mesas de exámenes, es decir, que todo eso tiene que ver con el trabajo docente y luego se empezaron a trasladar los elementos que se pueden trasladar con las maquinarias que tenemos, que no son muchas, incluso agradecemos también la colaboración de la Escuela Técnica Nº 3, que nos ha prestado alguna máquina también para mover, hemos tenido reunión con el jefe de taller, con la directora departamental de escuela y con la supervisión para pedir colaboración para, digamos, los elementos, las máquinas que necesitamos para poder trasladar los tornos y la maquinaria más pesada, que, digamos, 10 personas no lo pueden mover, por más buena voluntad que tengamos. Así que, bueno, en eso estamos justamente porque lo que nos está faltando trasladar son los tornos y las máquinas más pesadas, que también la municipalidad, hemos hecho gestiones con la municipalidad y ellos también nos están ayudando muchísimo, diferentes cuestiones respecto a lo que es la iluminación para tener más seguridad, lo que es la señalización de tránsito que también estaba faltando y, bueno, y a conseguir estas máquinas para poder, las grúas, autoelevadores para poder mover los tornos. Estamos en proceso de mudanza, es decir, los talleres, si bien iniciaron las clases, las clases de aula, de educación física normalmente, lo que es taller, digamos, va a arrancar unos días después hasta que podamos poner en funcionamiento para que puedan arrancar las distintas rotaciones, ¿no es cierto? Sí. Este edificio consta de tres niveles, planta baja, primero y segundo piso, donde van a moverse tres, cuatro talleres que están ahora ubicados en el edificio viejo. En primer término estamos acá en planta baja, que sería el taller de tornería. Ahí los maestros están moviendo lo que es el pañuel, las herramientas, vienen trabajando ya de hace dos semanas y todo lo que humanamente se ha podido trasladar ya lo están haciendo ellos, trabajando bastante fuerte, estos días de calor que hubo, haciendo fuerza y, bueno, moviendo, como verás, mesas muy pesadas con morsas. Pero bueno, como dice Carolina, nos falta la parte de mover el equipamiento pesado, todos los tornos y fresas, los tornos CNC, y trasladarlos para acá. No solamente por una cuestión de peso, sino que son elementos delicados que deben transportarse de una manera correcta. Después en el primer y segundo piso se reubica soldadura y taller de ajuste, en primer piso, y electricidad en el segundo piso, ¿no es cierto? Que son talleres que también tienen herramientas de un tamaño acorde para poder nosotros trasladarlos, pero el que estamos teniendo inconveniente es la tornería. La escuela tiene recursos limitados, obviamente, como ustedes saben, la escuela pública tiene sus recursos limitados, que gracias a Dios la cooperadora está trabajando muy bien. Agradecemos profundamente el trabajo de cooperadora y a la comunidad que colabora, ¿no es cierto?, cuando la cooperadora hace sus rifas o todo eso, porque con eso logramos solventar varias de las cuestiones que a veces surgen de emergencia. Por ejemplo, en este momento en el edificio viejo, estamos con una cuestión que necesitamos un tanque de 500 litros, tan solo eso, porque el tanque que está ahí... ¿Cuántos años tiene? 100 años. Bueno, y ya no hay forma de seguir arreglándolo. Esto se viene gestionando desde hace bastante, y bueno, todavía no conseguimos, así que si alguien nos quiere donar un tanque de 500 litros, bienvenido sea. El edificio nuevo en esta primera etapa palió una cuestión de seguridad, higiene y de espacios de los talleres, donde en este espacio la tornería va a poder estar distribuida mejor, más segura, con las dimensiones y los espacios entre tornos más acordes. Pero esto no solucionó el problema de inicio de la técnica 2, ¿no? Que tiene su edificio centenario, tiene un montón de achaques de años, ¿no es cierto?, donde se encuentran las aulas. Obviamente, como dijo Carolina, este edificio nuevo nos vino muy bien, nos va a dar muchos espacios, vamos a poder reutilizar y reorganizar los espacios que tenemos allá, vamos a poder recuperar espacios que estaban por ahí ocupados por talleres y devolverlos y hacer aulas, pero todo es a pulmón, todo es desde la escuela y bueno, en este caso necesitamos la colaboración de la comunidad, no solamente de empresas públicas, sino de empresas privadas que quieran colaborar con un autoelevador, con alguna grúa, con un corralón que digan, bueno, yo les puedo prestar una mañana y bueno, tenemos más de 40 tornos y máquinas como para ir de a poquito trayendo para este lado.